Bienvenidos a la continuación del Let's Play Pasad aquí Me he dado cuenta de que el vídeo, el primero que hice era un poco largo Bueno, un poco, era jodidamente largo Jugar 46 minutos a la Skyrim es poco, pero... El vídeo era demasiado largo Estoy por cortar este, no sé cuándo lo cortaré Pero igual cortes y tal por aquí, continuación del siguiente tal Igual parto el segundo vídeo también por unos cuantos trazos No estoy muy seguro Pero bueno, lo dejamos en cuarera blanca la última vez Como os dije que iba a ir avanzando algunas partes de las historias y tal En realidad no he avanzado nada de la historia principal Con la intención de hacerlo aquí en el Let's Play Malditas pantallas de carga, me van a volver loco Ahora vuelvo Bueno, no he continuado nada, pero como veis, pues bueno, estoy en otro sitio Tenía una misión que me dieron para ir a cargarme el líder de las lunas silenciosas Y me he quedado aquí en el campamento de las lunas silenciosas Es una pena que no lo haya grabado Porque he tenido un par de duelos de magia con unos de ahí Lo del duel Magic Reborn Eran muy fáciles, pero bueno A otra cosa que he hecho Que también ya que estaba en la Moonforge Pues me he dedicado a A entrenar el smithing Y como veis ya lo tengo casi a 37 De hecho voy a Entrenarlo a 37 De una vez Ahí está Bueno, me he dedicado a hacer muchas cosas Y ya me he puesto un perk para poder tener los aceros Quería enseñaros también los perks Porque con el Ace Que es lo de la Shara Comprehensive Enhacements Cambia muchas cosas Y una de las muchas que he cambiado ha sido el smithing ¿Veis como veis? Cambia los perks Entonces realmente solo tienes que ponerte estos perks de aquí abajo ¿Vale? El Mystical Todos estos Y luego los otros se desbloquean automáticamente Excepto el Armorsmith Y el... Este de aquí arriba Que es el Master Armorsmith Y luego este de aquí Que es el Master Weaponsmith Y el Web Y el Weaponsmith Esos dos que son los que están... Esos cuatro que están ligados Que son los de los dos lados Este de aquí Y este de aquí Todos los demás Con que desbloqueéis los de abajo Estos cuatro de aquí Se desbloquean automáticamente Según el nivel del smithing que tenéis Lo cual no está mal Porque vas aumentando el smithing Y no gastas muchos perks Y bueno Pues ya está No he encantado nada Eso es una cosa que tengo ahí pendiente No me he puesto ningún otro perk Porque no he sabido tampoco Dónde colocarlos muy bien Tampoco sé muy bien Cómo conseguir las armaduras De la conjuración Pues tampoco quiero gastarme Muchos perks aquí Pero luego también me he dado cuenta De una cosa Que es que parezco gilipollas Que lo dije el otro día Que no quería gastarme perks En el de a una mano Cuando la verdad es que realmente Cuando me ponga a invocar cosas Lo que quiero es ponerme A invocar espadas Entonces pues a lo mejor Me compensa ponerme algún perk No lo he puesto todavía Por si acaso Igual me divierte más Hacer Cuando tenga bastones y tal Que también tengo un mod Para que no se gasten nunca Igual me dedico a otras cosas Pero bueno También quería hacer Algunas espadas De la forja De la forja de la luna Porque te dan Fuerza por la noche Pero He encontrado esta Y ya está Y Le pega una leche Lo que pasa es que no es tan fuerte Como el steel longsword Pero Podría hacer una Steel longsword Con este efecto No sé si se puede hacer Eso no lo he intentado Porque como O sea Estos son de mods Realmente Entonces Igual me deja Igual no Voy a tirar esto Que estoy sobrecargado Así Venga Forjate Bueno Entonces Lo que voy a hacer Va a ser esperar Hasta por la noche Aquí en medio Y a ver si me deja Hacer las Las armaduras He conseguido También Una Lo que no sé Si va a estar solo Exclusivamente En la moon's force Vespera hasta medianoche Una más A mi En 0 Creo que era Creo que era haciendo una espada normal Y luego te salías No recuerdo mal Es que no me acuerdo De como se forjaban Bueno y como hay muchas espadas Como veis Esta puedo hacerla Pero esta es muy fea Por dios Tengo un montón De mods De armas Y tal Y muchísimas Entonces pues ya Me pierdo A veces Silvers Tenía Tenía Mineral Tenía mineral De plata Que he recogido De camino Aquí De talón Por dios Que sea A ver No La viking double axe Mola Mucho Pero No me van las Las Lachas dobles A ver Oh mierda Y no tengo aquí Para Que pañazo Tendría que haber buscado Un poquito antes A ver Vamos a buscar Alguna espada Que esté chula Esta me encanta La zurbran Esta Esta es muy chula Pero es muy cara de hacer Porque De estos dos zapiros El bueno La verdad es que Me parece la pena Porque mola Y pega bastante A mi me gusta mucho Parece muy bonita Nada más Vale Luego también hay una Que es muy chula Que igual la encuentro Igual no No lo sé Una que se llama Así ya me acuerdo Las Argonian Blaze Esta me encanta También Me parece Son Son Cuchillos Esto para Por ejemplo Para llevarlo con un cajita O con un argoniano Está muy chulo Y esta es igual Esta es pero Para espada Creo que es de doble espada La verdad es que A mi me encanta Me parece súper sencilla Pero muy chula Y esta Bueno Es más bonita aquí De lo que luego es Cuando la empuñas Esta Esta no La saca Me voy a ir Y molan un montón Pero es que Ese rollo No me va No me gustan Los Bueno Tampoco me quiero poner En plan soldado Japonés Entonces Por eso No me permite convencer Pero esta me parece chula Para un conjurador Así que voy a ver Si encuentro dos zafiros Y Leather strips Puedo hacer rápido Porque tengo un montón De cuero O sea que Pero aquí no Bueno Lo que voy a hacer antes De nada Va a ser matar a este bandido Que está aquí metido Y luego me voy a hacer La historia principal Y ya si eso Si encuentro zafiros Es que claro Se ha vendido Ah por cierto Y me ha añadido Un hechizo de conjuración De mi mod Vale Que este no lo encuentres En ningún sitio Porque es el mod Que he hecho Es invocar un alce Invoca un alce Pero la gracia que tiene Es que Le puedes cargar Vale Es súper útil Porque Uno No te tienes que gastar Pasta en los caballos Bueno Esto es un coñazo Porque si no acaba La animación No se puede avanzar Venga Te he pesado Deja de mirar a los lados Y Pero va toda castaña Entonces para recorrer Pergas distancias Es muy cómodo Y luego como también Se afecta por el Eso es el desmontar rápido Vale Que es el Es una cosa Del convenient horses Que es súper cómoda La he configurado yo Para que salga con la X Aquí Configuration mode Vienes aquí a Convenient horses Y en horse Es aquí No En main Vienes aquí harvest No El fastest monkey Le das aquí Le haces click Pulsas un botón En que quieras Yo pongo la X Y cuando tocas ahí Es el fastest moon Y puedes desmontarte rápidamente De tu caballo Y ya estar preparado Saca las armas automáticamente Y ya te pones a pegarte De leches con la gente Bueno Vamos a pegarnos De leches con la gente De hecho Ah por cierto También subí de nivel Que esa es otra Mola y tal Porque ya que estaba Como subí un montón En smithing Pues subí al nivel 10 Subí 3 niveles Tampoco es mucho Pero bueno Ahí queda Ahí queda Ah, ah Amino No, no Joder Soy tonto Tiene que tener la conjugación La conjugación Y adiós Valdivia Con mi G Amino Bueno Menos mal que son blancos Ah, este era el Doll Pues que fácil de matar ¿No? Creí que iba a ser Más complicado Bueno, pues nada Mira un granate Mira una vez Dos zafiros Dos zafiros Habrá más gente Por aquí probablemente Como si tuviera que adivinar A qué colegio se refería Pues sí Joder Deberías haber ido al colegio Hombre ¿Por qué acabar aquí? ¿La espada ahorca me la voy a llevar? Fíjate ¿Qué cola puedo...? Ay no, mierda No sé las cosas para correr Joder No sé qué es esto Pero no pesa nada Tengo un montón de cuero Debería haberlo tirado No haberlo tirado Haberlo guardado Ah, por cierto Bueno Otro mod que he instalado Que es esta semana Peso dos chuletas A tomar por culo la chuleta Que otro mod que he instalado Que es esta semana Es... Uy Este configuración de mod Que todavía no lo he probado Bounty Gold Que tiene muy buena pinta Porque lo que te hace Es que te aumenta Las recompensas De los bandidos Y estas cosas Este... Bueno Te puedes poner hasta 5000 de oro Pero claramente no lo voy a poner Voy a poner ahora 500 Por ejemplo Vale, para que me den más... Que me den más oro Por las misiones Porque... No sé 100 de oro que te den Por matar unos bandidos Bueno Al principio está bien Pero cuando tienes el nivel 50 Es una de qué demonios Pues bueno También lo voy a dejar en 700 Parece razonable Y por matar a dragones Me de que me den 1000 de oro Que no sean... Que no sean malos Ahí Y ahora Leveled Gold Vale Por nivel Supongo que me lo darán Me lo multiplica Por este Lo multiplique por 20 Que es más que suficiente Los gigantes Que lo vayan multiplicando Por cada vez más Porque los gigantes Se van haciendo muy fuertes No, al revés Los gigantes no Los gigantes no Vamos a dejarlo en 30 Que está muy bien Vale Los 4-1 Si que se van haciendo más fuertes Son unos cabronazos luego Y los dragones Bueno Los dragones es que Porque mola matar dragones No por otra cosa Cuando ya tenga el... El... El bastón de magnus Los dragones son facilísimos de matar Porque les empiezas a atinar Con el bastón de magnus Y no pueden gritar Porque les quitas la magia Así es que Les atinas con el bastón de magnus Y mientras les electrocutas O... Les haces cosas así Joder ¿Para qué cogeré yo zanahorias? Que bien por qué no me digas zanahorias A ver Agua ni un martillo Vamos a comer Bien Vamos a poner hasta el culero Patat Yo por no tirarlo Porque no se tira la comida Al tirar la comida está feo y esas cosas Y además así ya he comido zanahorias Que... Que son buenas para la vista Has elegido un mal momento para comer Toma leche Y ya está Estoy easy No, el pico no lo quiero Quiero buscar en el bandido Eso es Tengo el tecordleon No, ¿por qué he cogido el pico tío? En serio Retraso mental tengo Tomate, no Vamos a dejar los tomates ya ¿Ves? Aquí lockpick Lockpick pro Bueno, lo de siempre A ver que nos encontramos No me acuerdo yo de esto No me acuerdo ni de... Ni siquiera de haberme metido en esta misión Hay muchas misiones secundarias que no he hecho Así es que... Probablemente haga muchos Y es HR del acero lunar Es que eso lo quema por la noche Y lo de andar por la noche todo el rato O me hago vampiro O me da mucha pereza Pero la zurban La voy a intentar forjar aquí Bueno, no Es que si luego tiene la... La cosa esa Más rosa Ya veré Ya veré Porque como tengo el enchanting La libertad de enchanting Pues puedo quitarle el enchant de la luna Y ponérselo a otro Pero realmente me da igual Porque para eso le pongo un enchant de frío Por ejemplo De congelar ¡Gracias!